Hay mucha gente que se desanima con la animación, sienten que deben bajar uno, o dos, o tres, o cuatro programas y aprenderlos a manejar a la perfección para lograr algo medianamente decente. Además de tener herramientas tecnológicas carísimas que se salen del presupuesto. Y sí, es verdad que esto ayuda enormemente a la agilidad y a la precisión técnica en los procesos, pero lo cierto es que hay muchas más opciones al alcance de todos. Por eso hoy les voy a mostrar cómo animar a sus personajes usando únicamente su celular, la aplicación gratuita Flipaclip y sus dedos, logrando algo como esto. ¡Hello morracos! ¡Hello morracos! ¡Hello morracos! ¡Comencemos! El fragmento que voy a animar tiene una duración de un segundo en donde el personaje dice la frase ¡Hello morracos! Pero siéntanse en la libertad de usar este video como guía o tutorial si quieren para crear sus propios personajes animados y darle su propia duración. Y bueno, vamos a darle. Paso número uno. Claramente instalar la aplicación Flipaclip. La pueden encontrar en App Store si usan iOS o en Google Play si usan Android. Paso número dos. Creación del proyecto. Lo primero que encuentras cuando abres la app es una ventana con videos demo de ejemplo que recomiendo ampliamente ver para familiarizarse con la interfaz y un botón con un signo de más para crear tu primer proyecto. Al darle clic se te abre una nueva ventana donde vamos a nombrar el proyecto. En este caso le voy a poner morracos. Paso número tres. Configuración del proyecto. Después de nombrarlo vemos en la parte de abajo los settings de configuración. Por ejemplo, qué fondo deseas usar. Puedes escoger los predeterminados de la app que son escenarios muy cool. Puedes escoger texturas de papel, trazos orgánicos o simplemente fondos con color sólido. En este caso voy a escoger uno de papel sin mucha textura para poder ver bien la animación. Al regresar debes configurar el formato en el que deseas trabajar. Comenzando por el tamaño del canvas. Esto depende si vas a animar para YouTube, para Instagram en horizontal, Instagram cuadrado, para TikTok. En fin, según la acción que quieras llevar a cabo con tu personaje, escoges el formato que mejor se adecue. En este caso voy a trabajar el de YouTube 720 que está perfecto. Y por último debes configurar el frame rate. Que es el setting que determina cuántos dibujos por segundo va a tener tu animación. Entre mayor sea el número, más fluido se va a ver el movimiento. Pero si usas un número muy bajo, pues la animación va a ser muy limitada. El frame rate que suele usarse para cine es de 24 frames por segundo. Pero nosotros vamos a usar 12 que es un estándar muy utilizado en la animación digital. Es decir, cada segundo de nuestro video va a constar de 12 dibujos. 2 segundos, 24 dibujos. 3 segundos, 36 dibujos. Y bueno, así. Como sé que mi animación va a durar un segundo, eso quiere decir que voy a hacer 12 dibujos. Perfecto, ya con todo configurado le vamos a crear proyecto. Paso número 4. Las herramientas. En este momento voy a cambiar de captura de pantalla a grabarme a mí usando el celular para que vean el proceso de dibujo utilizando solamente mis dedos. Estoy utilizando un iPhone 7 que tiene un display relativamente pequeño. Si tienen un teléfono con una pantalla más grande, pues mucho mejor y van a tener más espacio para dibujar. Ya en la mesa de trabajo es muy fácil familiarizarse con las herramientas. Aquí podemos escoger nuestra preferencia de trazo entre micropunta, lápiz, pincel o marcador. Asimismo podemos escoger el grosor, la opacidad y dando clic aquí mismo podemos escoger el color. Regresando vemos el borrador, al que también le podemos modificar su grosor, su opacidad y además su dureza. Vemos la herramienta Lazo que nos permite hacer la selección de cualquier objeto y nos permite modificarlo. Por ejemplo, algo así. Tenemos el bote de pintura para darle color al personaje. La herramienta para crear texto. Y finalmente la herramienta de audio, en donde podemos importar un archivo de nuestro teléfono o sencillamente podemos grabar directamente nuestra voz, que es precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos. Paso número 5 Grabación de audio Antes de absolutamente todo, debemos tener la base del diálogo para animar nuestro personaje. Así que vamos a mantener oprimido el icono del micrófono para grabar la frase. Hello morracos Una vez estén satisfechos con el audio le dan ok o chulito y van a configurar la duración de ese audio. Lo seleccionamos y movemos el origen hasta donde queremos que inicie. Es bueno dejarle un espacio al comienzo y al final como cabeza y cola para que no quede tan cortado. Y listo, con esta flechita regresamos a la mesa de trabajo. Paso número 6 Determinar los keyframes Si no están familiarizados con los términos técnicos, los keyframes son esas poses clave que determinan la acción de nuestro personaje. En este caso, mi acción es que el morraco salude con su mano derecha mientras inclina su tronco y su cabeza levemente. Una recomendación para esta técnica, la cual es conocida como pose to pose, es ideal tener todo planeado desde antes. Una buena opción es dibujar un storyboard en papel con los keyframes para saber cuál va a ser la acción y pues no improvisar tanto en la app. En estos dibujos también pueden hacer un time chart planeando cuántos frames va a ocupar la animación en total. Así que voy a dibujar mis tres keyframes. Keyframe número 1 La pose inicial del morraco Keyframe número 2 El morraco tiene su mano en lo más alto Y keyframe número 3 El morraco completa el movimiento de su mano por lo que se ve un poco más alejada. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos a animar, carajo. Paso número 7 Sketch de los keyframes En la parte inferior del canvas podemos ver nuestra línea de tiempo, las herramientas de reproducción y esta herramienta que nos sirve para crear capas. Si han manejado Photoshop, Illustrator o After Effects pues no les debe ser muy desconocida. Vamos a crear una nueva capa y la vamos a nombrar estructura más rough. Si han visto mis videos de dibujo ya saben que la estructura son las figuras geométricas de las que partimos para crear nuestro personaje y el rough es esa línea imperfecta que le da el contorno al mismo. Aquí ya van ustedes qué tan detallistas quieren ser. Voy a hacer el morraco en un plano medio así que la base geométrica principal que vamos a usar va a ser la cabeza la cual podemos comenzar con un círculo o una elipse. Esto lo hacemos dándole click a este ícono que es como una regla seleccionamos la figura y la ajustamos a la forma que queramos. Vamos a las herramientas de trazo que ya vimos y como lo que vamos a hacer en estos momentos es una estructura y un boceto prácticamente yo les recomiendo usar la herramienta lápiz. El trazo va a ser magnético a la figura que acabamos de hacer quedándonos una línea totalmente limpia. Ocultamos la regla y a partir de eso vamos a intervenir y generar toda la estructura del morraco. Con un trazo rápido vamos a esculpirle la forma de la cabeza el torso el cabello vamos a hacer las líneas de acción para ubicarle los ojos la nariz la boca todo de forma muy rápida sin importar la calidad de la línea. Recuerden que estamos trabajando con línea rough algo muy útil de la aplicación para hacer los detalles es que podemos hacer zoom y girar nuestro canvas para hacer trazos como más precisos y más cómodos esto me parece genial. Voy a acelerar un poco este proceso que puede tardar nuevamente según los detalles que ustedes quieran poner. Perfecto entonces así quedó el sketch del primer keyframe. Ahora teniendo el audio como referencia vamos a ubicar el keyframe número 2 aproximándolo a donde quiero que ya tenga la mano totalmente extendida en mi caso quiero que sea en el frame número 5 este keyframe tiene la misma base que el primero así que vamos a seleccionarlo le damos a este icono que es copiar nos vamos a nuestro frame 5 le damos a este icono que es pegar y comenzamos a hacer las modificaciones correspondientes usando el borrador y nuestro lápiz nuevamente. listo ahora vamos a ubicar su pose final en el frame 10 hacemos las modificaciones y este keyframe lo vamos a copiar y pegar en los frames 11 y 12 para darle un espacio de salida pues para que no quede tan cortada la acción recuerden paso número 8 breakdowns habiendo establecido que mi primera pose clave está en el frame 1 y mi segunda pose clave está en el frame 5 ahora tenemos que transmitir cómo ocurre ese movimiento desde la pose 1 hasta la pose 2 esto lo hacemos con un dibujo que se denomina breakdown un breakdown es lo que define la acción en este caso mi breakdown sería una pose intermedia entre estas dos poses y correspondería al frame 3 ajustamos y lo ubicamos en la mitad y listo ahora vamos a ubicar el breakdown entre la pose 2 y la pose 3 voy a ubicarlo en el frame 7 y más cercano a la pose final para darle una sensación de movimiento rápido esto lo podemos reforzar con un smear un smear es un trazo que simula un rastro en el movimiento como una especie de abarrido y nos da una ilusión bien interesante y ya listo ya estuvo ya tenemos nuestros breakdowns cabe aclarar que no todas las animaciones cuentan con breakdowns tú decides si lo implementas según la velocidad que le quieras dar a tu acción paso número 9 los in-between si los breakdowns son esos dibujos que definen nuestra acción los in-between son aquellos que se encuentran entre los keys y los breakdowns para darle mayor fluidez al movimiento en este caso como nuestro frame 1 es el keyframe y nuestro frame 3 es el breakdown nuestro frame número 2 se convierte automáticamente en un in-between así que el dibujo es una pose intermedia entre estas dos lo voy a acercar más a la pose inicial para darle una sensación de aumento de velocidad conocida como ease out este mismo proceso lo voy a hacer en el frame 4 que es nuestro siguiente in-between y el dibujo lo voy a acercar más a la pose del frame 5 para darle un efecto también de desaceleración conocido como ease in nuestro siguiente in-between sería el frame 6 pero yo quiero que el brazo se mantenga extendido por un tiempo prolongado así que voy a copiar el frame 5 lo voy a pegar y lo que voy a hacer es una modificación en la rotación de la cabeza tomamos la herramienta al lazo seleccionamos la cabeza le ponemos el punto de ancla en la parte inferior casi tocándole el cuello y la inclinamos un poco ok nos quedan faltando los in-between de los frames 8 y 9 que como ya les dije pues van a mantener la posición del brazo entonces esto los vamos a usar para un giro final de la cabeza así que vamos a copiar la posición final del frame 10 vamos a pegarla en el 8 esta posición va a ser exactamente igual ahora lo pegamos en el 9 y es aquí donde vamos a inclinar ligeramente la cabeza así que nuevamente herramienta lazo seleccionamos la cabeza y giramos un poco hacia adelante de esta forma damos la ilusión de un rebote pequeñito al final listo prácticamente hasta aquí llega el proceso de animación ahora hay que pulir la línea paso número 10 outline vamos a crear una nueva capa y la vamos a nombrar outline que va a significar un trazo mucho más pulido encima de la línea rough para así darle una mejor apariencia al personaje creo que para esta línea funciona muy bien el micropunta así que vamos a utilizarlo lo que voy a hacer es calcar el sketch de cada frame con una línea limpia y mucho más trabajada voy a mostrarles cómo queda el primero listo así queda el outline de nuestro primer frame entonces rápidamente voy a dibujar el outline de los demás frames recuerden que muchos frames tienen la misma base así que no siempre tienen que comenzar de cero pueden copiar pegar y hacer modificaciones tómense su tiempo en este paso entre mejor sea la línea mejor apariencia tendrá el morraco de ustedes ojo es muy importante que cierren todos los trazos si dejan líneas abiertas nos va a afectar nuestro siguiente paso el cual es exacto el color teniendo el outline terminado ya no tenemos necesidad de ver la capa de sketch así que la vamos a ocultar dándole clic aquí en el valor de la opacidad y listo no vamos a crear una nueva capa para el color vamos a trabajar en la misma del outline para más comodidad y bueno regresamos a nuestro canvas seleccionamos el bote de pintura y comenzamos a armar un nuevo preset con nuestra propia paleta de color entonces voy a seleccionar el color de la piel le doy en el icono del más para añadir otro seleccionamos el color del cabello y seleccionamos el color del saco vamos a nuestro primer frame coloreamos la piel volvemos al bote de pintura seleccionamos el color del cabello y vamos a aplicarlo hacemos lo mismo con el color del saco y listo así queda nuestro frame lo que sigue es aplicar este paso con cada frame restante paso número 12 lip sync aquí si vamos a necesitar una nueva capa vamos al icono la creamos la nombramos lip sync y volvemos al canvas básicamente el trabajo aquí es escuchar el audio e ir posicionando las diferentes bocas que representan la letra que el personaje va pronunciando durante cada frame les voy a dejar rápidamente una gráfica con las bocas que utilizo para mi morraco según la letra y las formas de estas bocas son de uso genérico pero el diseño depende de cada uno de sus personajes igual siéntanse libre de tomarlas como referencia para construir las suyas propias listo ahora le vamos a poner la boca que le corresponde a cada frame apoyándonos en el audio que grabamos por ejemplo aquí comienza con el E así que dibujamos una boca que simule el fonema de la letra E y hacemos lo mismo con cada letra ok ya tenemos nuestro lip sync listo verificamos que cada boca coincida con el audio del morraco y ya paso número 13 exportar y compartir ya finalizada la animación es hora de mostrársela a nuestros amigos vamos a tocar los tres punticos de acá y le vamos a dar make movie en los settings que nos aparecen verificamos que el tamaño de la mesa de trabajo sea el que escogimos al comienzo es decir formato para youtube y le damos make movie aquí tienes la opción para guardarlo en tu galería o de compartirlo directamente en tu canal de youtube o de facebook y listo morracos espero que les haya gustado mucho este tutorial que le hayan perdido un poco el miedo a la animación y que le sirva para darle vida tanto a personajes blogos o cualquier elemento gráfico que tengan distintivo de su canal así que anímense a seguir todos los pasos y no olviden mostrarme su resultado final nos vemos en el próximo video chao pues nos vemos en el próximo video la ciudad de la poca hasta la próxima ¡Gracias!